Si un niño adolescente en la escuela se empeña en usar un pronombre distinto al que le corresponde o declara cosas sobre su orientación sexual, los profesores tendrán prohibido informar a los padres de lo que sucede con sus hijos. Aunque suene incoherente, se trata de la propuesta AB-1955 que fue aprobada por el Senado de California y que ahora pasará a los comités de la Asamblea para su consideración. Cuando vemos este tipo de noticias es preocupante y nos preguntamos qué está pasando, qué está pasando con los roles, qué está pasando con la autoridad que tenemos los padres para guiar, para orientar en amor a los niños y a las niñas que vienen para la nueva generación. Para la pastora Susana, la propuesta no es más que un esfuerzo para dañar la relación entre los niños y sus padres, que privaría a los pequeños del amor y el cuidado que ellos pueden brindarles. Es clara donde nos dice, instruye al niño, ¿verdad? Y es un mensaje que nos está dando a los padres, a los adultos. ¿Por qué? Porque ya tenemos experiencia, porque ya tenemos nuestras funciones cognitivas desarrolladas, porque ya hemos vivido, porque ya tenemos un poco más claro el panorama de las decisiones y sus consecuencias. Pero, ¿cuáles pueden ser las secuelas a las que se exponen los niños ante estas controvertidas leyes? Por ejemplo, decisiones de su propio cuerpo, decisiones que afecten su identidad como persona, decisiones que afecten su autoestima, su validez, que afecten su manera de ver la vida, de ver el mundo, de conocer, de relacionarse con otros. Los defensores de la norma dicen que los adolescentes tienen que elegir cuándo y cómo cambiar su género, negando que los padres puedan estar informados para saber cuándo y cómo ayudar a sus hijos, a los que conocen y aman por encima del Estado. No podemos echarnos para atrás, ¿verdad?, y permitir que este tipo de cosas sucedan, sino más bien imponer nuestro criterio, nuestra voluntad, que no es solamente una ocurrencia de nosotros, sino que viene primeramente fundamentado en la palabra del Señor que se nos dice, instruye al niño en su camino. Es un mandato. El Consejo de la Familia de California pide que se respeten los derechos de los padres para garantizar que las familias, y no el gobierno, sean el centro de la crianza de sus hijos.